¡Vamos, vamos, vamos! ¡Persona la cumbia! ¡Porque se me volvió a la de hoy! ¡Vamos, Daniel! ¡Vale! Nunca llegué a imaginar Que para la luna sería real No pones todo al revés Cuando penses en frente Y descubro que Ya no puedo No puedo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que enluya la piel En el hombro de la cara Y así de los pies Siento que bailo por primera vez En mi alma, sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me brilla si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás a mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por mi bebé Eres el arte que endulza la piel De mi mente y aquella que sirve tus pies Siento que bailo por primera vez Yo no puedo inventar Solo quiero tu canción Educación, educación Ajá Mira, oye, aprende el baile Lo sabes, yo, yo lo sé Sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me brilla si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás a mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que endulza la piel De mi mente y aquella que sirve tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no quiero Solo quiero tu canción Solo quiero tu canción Sí ¿Sí? ¡Muy bien, muestra, verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.